Programa de producción internacional Exclusivo la noche Con todo lo que yo tengo en mis manos Yo se los muestro al gobierno americano y ellos pueden intervenir en Venezuela Desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá Una de las más seguras de América Latina Habla en primicia el presunto narcotraficante venezolano Walid Maklet Sus fuertes denuncias vinculan con nombre propio a militares y personas cercanas al régimen de Hugo Chávez En hechos de corrupción asociados con el narcotráfico Esa plata se la robó ese general Ese general es Néstor Redeol Que es el jefe de la ONU La justicia estadounidense y la venezolana Actualmente solicitan su extradición al gobierno colombiano Yo estoy esperando Nicolás Que el gobierno de Colombia El presidente Santos me lo dijo por teléfono Me dijo que ellos iban a mandarlo para acá Hoy en la noche Revelamos en exclusiva su testimonio completo Walid Maklet Anticipa a partes de la información que entregará a la justicia Si llega a ser extraditado A los Estados Unidos Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati ¿Qué tal? Es un placer saludarlos La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia Yo soy Juan Eduardo Jaramillo Bienvenidos La noticia Las voces que desde diferentes lugares del continente americano Han encendido las alarmas frente al aumento en el tráfico de estupefacientes Desde Venezuela Hacia Europa África Centroamérica México Y Estados Unidos Un ambiente permisivo y corrupto en Venezuela Junto con el aumento de los esfuerzos de interdicción de drogas en el Caribe América Central y México Ha convertido a Venezuela en una de las rutas preferidas Para el tráfico ilícito de estupefacientes De América del Sur La noticia La entrevista que concedió en exclusiva al programa La Noche Y a Noticias RCN de Colombia El presunto narcotraficante de nacionalidad venezolana Walid Magled Quien desde el pasado 19 de agosto Está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita En Boyacá Las denuncias que hizo ante los interrogantes del periodista Juan Carlos Hiraldo Revelaron actos de corrupción dentro del gobierno Y de los estamentos militares venezolanos Walid Magled era uno de los más poderosos empresarios venezolanos Dueño de la mitad de Puerto Cabello El más importante de ese país De la empresa aérea Aeropostal Y de nueve almacenadoras Entre otras propiedades Con un multimillonario patrimonio Más o menos como 1200 millones de dólares Hasta el día en que fue acusado de narcotráfico En su finca en Valencia Aparecieron cerca de 500 kilos Al parecer de cocaína Algo que Magled califica como un falso positivo De las autoridades venezolanas A quienes días antes veía como sus amigos y aliados Nosotros siempre fuimos muy afectos al gobierno de Chávez Era tan amigo del gobierno Que ayudó a Chávez en medio de la crisis desatada por el golpe de estado Yo era muy amigo del general Acosta Carles El cual era jefe del CORE 2 Del estado Carabobo En ese momento El mestrado le solicitó mi apoyo Inmediatamente yo le puse a disposición de él Todo mi transporte Y bueno, en gratitud de eso Bueno, el hombre El hombre Se portó bien conmigo En qué sentido se portó bien conmigo Habló con la gente del gobierno nacional Y me consiguieron la concesión de fertilizante Lo que es la parte de Uria Después apoyó con dinero El referendo del CIE en favor de Chávez A través del gobernador Acosta Carles Yo por lo menos aporté para la campaña del CIE Hablarte en dólares, más o menos Aporté por lo menos como dos millones de dólares En gratitud de todo eso Me consiguieron las concesiones del puerto Ahora, pedido en extradición por Estados Unidos Está dispuesto a revelar Todos los secretos que dice poseer Sobre la forma como entregaba dinero Más de un millón de dólares mensuales A altos oficiales y hasta ministros del actual gobierno de Chávez Sé muchas cosas porque vamos a estar claro De esas empresas comía mucha gente Así tan sencillito Gente del alto gobierno Claro que recibían dinero mío mensualmente Entre todos ellos como un millón de dólares ¿De ministros para abajo? Sí, sí, sí Sí, gobernadores Generales Contraalmirantes ¿Incluso hasta familiares de ministros? Claro ¿Qué tipo de familiares? Hermanos Si yo tenía la concesión de todo un puerto De un puerto más importante de todo el país Eso no me lo firmó el empleado de la calle Eso me lo firmó, ¿me entiendes? Gente del alto gobierno Porque si yo soy narcotraficante Entonces toda esa gente que trabaja conmigo Son narcotraficantes Toda esa información que usted tiene guardada ¿Está dispuesto a entregarla? ¿Tiene las pruebas? ¿Las tiene guardadas? Yo no puedo guardar el silencio hermano No puedo Yo lo que tengo Lo que sé Yo lo voy a decir Así tan sencillito Que lo sepa el mundo Gracias a Dios Yo logré sacar todos los documentos De una caja fuerte que yo tenía Yo tengo depósitos Tengo Tengo Depósitos donde yo les depositaba Cuentas Pide que lo trasladen de cárcel Por temor a ser envenenado Y niega Que haya asesinado a alias Jabón El capo colombiano Muerto en Venezuela La noticia La reacción de Venezuela Tras estas fuertes acusaciones La Fiscalía General de Venezuela Señaló que recibiría las declaraciones Y las denuncias entregadas Por el presunto capo venezolano Venezuela solicitó La extradición de este ciudadano Apenas tuvo conocimiento De que había sido aprendido En Colombia Estamos esperando Respuestas De las autoridades colombianas Para la remisión Para el envío De esta persona a Venezuela Y que nos declare Sobre todos esos hechos Que ha venido afirmando La noticia Por su parte El presidente Hugo Chávez Afirmó que su homólogo colombiano Le había asegurado Que Valid Maclet Sería extraditado En los próximos días A Venezuela Y no a Estados Unidos Cuya justicia También lo solicita Y lo acusa De conspiración Para importar Y distribuir cocaína En su país Por allá está un bandido Que es un narcotraficante Venezolano Que yo estoy esperando Nicolás Que el gobierno de Colombia El presidente Santos Me lo dijo Por teléfono Me dijo Que ellos iban A mandarlo para acá Y ahora está diciendo Que no Que él le pagó A un hermano De Tarela Y Sammy No que él le dio No sé cuántos millones A un general Y al otro Y está acusando A Cliver Alcalá Que es un tremendo general De nuestra fuerza armada Revolucionaria Entonces con más razón Nicolás Hay que pedirle A los hermanos de Colombia Que lo manden para acá Porque yo estoy seguro Que él está echando Basura y basura Es para tratar De impedir Que lo manden para acá El punto clave de la noticia El seguimiento Que el programa La Noche Ha realizado Las denuncias Que evidencian El aumento Y la permisividad Con la que los carteles Del narcotráfico Han incrementado Sus operaciones delictivas Desde territorio venezolano El programa La Noche Conoció el documento A través del cual Un tribunal de distrito De los Estados Unidos En Nueva York Solicita al gobierno colombiano A la extradición De Valid Maclet El presunto capo Que denunció Las relaciones Que su organización Mantuvo con sectores militares Y del gobierno de Venezuela Venezuela es considerado Por Estados Unidos Como uno de los países Que disminuyó En los últimos cinco años Su lucha contra el narcotráfico En su último informe anual El Departamento de Estado De Estados Unidos Aseguró que Venezuela Pasó a ser Un importante punto De tránsito Y flujo de drogas Hacia Norteamérica Europa Y África Occidental Venezuela es un país Importante De tránsito De drogas Los flujos de drogas Hacia los Estados Unidos Europa Y África Occidental Venezuela sigue sufriendo Altos niveles De corrupción Y un sistema judicial débil En su más reciente informe Estados Unidos Desertificó nuevamente A Venezuela Por no colaborar En la lucha Contra las drogas Y mantuvo a ese país En la llamada Lista negra El pasado 19 de agosto La policía colombiana Detuvo en Cúcuta Norte de Santander Al empresario venezolano Walik Maklet Acusado de traficar Con drogas El presunto narcotraficante Es solicitado en extradición Por una corte Del Distrito Sur De Nueva York Acusado de conspiración Para importar Y distribuir cocaína A los Estados Unidos Luego del supuesto fallido Envío de un cargamento De 5.600 kilos De cocaína A ese país El programa La Noche Conoció en exclusiva El Endowment El cual condensa La investigación Que adelantó la DEA Frente a este emblemático caso El 10 de abril de 2006 Una aeronave DC-9 Que portaba aproximadamente 5.600 kilogramos De cocaína Viajó desde el aeropuerto Internacional Simón Bolívar En Venezuela Al aeropuerto internacional Ciudad del Carmen Ubicado en Campeche, México El avión había salido Destinado a aterrizar En Toluca, México Pero aterrizó en Campeche Debido a dificultades técnicas Las autoridades Del aeropuerto en México Registraron entonces El avión Y encontraron 128 maletas idénticas Adentro del compartimento Con pasajeros Estas maletas Contenían más de 5.600 kilogramos De cocaína Según dos fuentes Confidenciales El acusado Walid Maclet García Coordinó La salida segura Del DC-9 Antes mencionado Del aeropuerto internacional Simón Bolívar En Venezuela El presunto Narcotraficante Recruido en la cárcel De máxima seguridad De cómbita en Boyaca Colombia También es solicitado Por Venezuela Por su presunta Responsabilidad En la aparición De casi 400 paquetes Cargados con cocaína En una finca De su propiedad Es acusado De legitimación De capitales O lavado de activos Narcotráfico Homicidio Y asociación Para delinquir En este momento Colombia tiene ahora En sus manos La decisión De extraditarlo A Estados Unidos O a Venezuela Nosotros estamos solicitando Que se efectúe la expulsión Por voluntad Del señor Maclet Ya que él pretende Presentarse Entre las autoridades De Venezuela Y resolver su asunto Que allí Se está ventilando El programa La Noche Presenta hoy Una segunda entrevista Con el empresario Venezolano Walid Maglet Quien es considerado Por la justicia De Estados Unidos Como un importante Capo del narcotráfico Desde la cárcel De Cómbita En Boyacá En Colombia El presunto narco En diálogo Con el editor judicial De noticias RCN Juan Carlos Hiraldo Afirmó tener pruebas Que comprobarían Que tuvo negocios Y pagó por favores Al hermano Del actual ministro Del interior de Venezuela Tarek El Aksaimi Exclusivo La Noche ¿Cuál era la relación Suya Con el ministro Del interior de Venezuela? Él es amigo El número uno Porque mis hermanas Están casadas Con los primos Hermanos de él Con los primos de él Y el hermano Del ministro Amigo mío ¿Y se reunía Con él usted? Sí, claro Él siempre iba Para mi casa ¿Ah, sí? Sí, claro El hermano del ministro ¿Y él Le ayudó a usted En sus... Sí, cualquier favor Que yo necesitaba Él me lo hacía ¿Como cuál que hacía? Por decirte Yo necesitaba Por decirte Como yo tengo Como te digo Tengo muchos conocidos De repente yo necesitaba A un comisario De la policía Por decirte De la policía secreta Necesitaba Ponerlo en un cargo Bueno Pues, ¿me entiendes? Yo hablaba con él Y él Me hacía el favor Y usted ¿Y usted le pagaba Claro Por supuesto Claro Y él Pero Digamos Usted obtenía todo Por él Pero también Era hermano del ministro Supongo Sí, sí Él era hermano del ministro ¿Y usted supone Que lo que él lograba Era por él? Claro Porque él Acuérdate que él Tenía que hacerlo A través del hermano A través del hermano Y en una conversación Que tuvimos En mi apartamento Él me dijo también ¿Verdad? Que necesitaba Que necesitaban Reunir una cierta plata ¿Verdad? Porque había ya Un banquero Que le había colaborado A ellos Con mil y pico De millones de bolívares Aparte Que por cualquier cambio Que yo necesitaba Yo les pagaba Al muchacho Pues por decirte Ajá Porque necesitaban Comprar un Un buque petrolero Para afiliarlo Con unos amigos De ellos ¿Y la Iba a reunir El dinero ¿Con quiénes? ¿Usted quién más? No, yo Por decirte Yo era uno De repente Uno de tantos Puede ser ¿Y usted aportó cuánto? No, no, no Yo por decirte Yo le pedí Por hablarte Por decirte algo así Yo le dije El otro día Mira Necesito que Me pongas este comisario En la ciudad de Maracá Esa fue la En la ciudad de Maracá Me dijo Bueno, eso Eso te Cuesta Por decirte Algo Cien mil dólares Bueno, dale pues ¿Y usted se los da A los cien mil dólares? Claro En bolívares No en dólares Eh, perdón Cien mil Cien mil bolívares Cien mil dólares Pero en moneda Venezolana Venezolana, sí ¿Y él hacía eso? Sí, inmediatamente Sí Me pedía ahí Quince días Diez días Ya, listo Pero Usted colaboró Para los buques Pero yo no sé Él fue el que me dijo Que él Y su hermano Estaban reuniendo dinero Porque necesitaban comprar Un buque petrolero Así tan sencillito Estábamos tomándonos café Estaba el cuñado mío Sentado de este lado Él estaba sentado de este lado Y estábamos conversando los tres Eh, me dice Conchale, mira Necesitamos movernos Conchale Eh, nos salió un negocio bueno Porque nos vamos a montar un buque En un negocio bueno Que vamos a comprar un buque petrolero Digo, bueno, me puedo ver Y le digo, mira Ahorita necesito esto Que me hagas este favor Da este señor Ay, cuadramos Cuadramos Yo le entregué eso en Bolívares Se lo consigné a una cuenta En Margarita, por cierto Que yo tengo el voucher Y tengo también el video Donde él fue para mi casa Por si acaso Él mañana sale diciendo Mira, eso es mentira No, ahí está todo